Hola Edgardo, ¿cómo andas? Buen día. Buen día Gustavo, gracias por la invitación, así que adelante con la entrevista. Edgardo, año complicado, ¿cómo están ustedes como empresa? Bueno, no somos la excepción de nadie y más con nuestras marcas que son un poco no generalistas, así que en general estamos bien, no nos podemos quejar, tenemos nuevos proyectos. Y nuevos lanzamientos, así que bueno, seguimos apostando fuertemente a nuestras marcas que ya llevan seis años que estamos presentando en Córdoba, con digamos una fuerte apuesta en una de las marcas que es Photon Camiones, Photon Trucks, donde bueno, este año tenemos previsto algunas novedades importantes en general. Tiene mucha expectativa con esa marca, ¿no? Vos siempre apostas mucho a Photon. Bueno, efectivamente es el mayor constructor del mundo de utilitarios, de camiones. Ah, no sabía. Sí, sí, efectivamente, ya que es una sociedad entre la empresa china Bike y Daimler, que es Mercedes Benz. Sí, sí, sí. Hace ya más de 50 años. Así que bueno, son productos de clase mundial, donde ya están probados no solamente en Chile, sino en el mundo, ya hace muchísimos años. Y bueno, ya está en el país instalada de la mano del grupo Iraola, Corben, fabricando. Ya este año están previstos fabricar ocho productos, ocho modelos ya de internacional. Esto, ¿qué significa? Da un marco, da un contexto de mucha solvencia en cuanto a la marca, ¿no? Y con ya el anunciado lanzamiento de la línea pesada, que también es muy importante, ya que traemos vehículos o camiones para construcción y minería en la primera etapa. Escalables, ¿no? Escalables, y también escalables. Eso va a ser en el año, fines del 23 y 24. Así que bueno, estamos con mucha expectativa y en ese aspecto estamos desarrollando un nuevo punto comercial y de servicios en avenida de Circunvalación Norte, entre Juan Bejust y Rancagua, con 2.500 metros, para poder justamente dar soporte a la operación del negocio de camiones pesados. O sea, que abren una concesionaria especialmente para fotón. Sí, especialmente para fotón y fotón pesados. ¿Cuándo? En los próximos dos meses, 60 días. Ah. Sí. Esperando el arribo de las primeras unidades que van a venir específicamente para construcción y minería o cantera. ¿Y en ese segmento con quién compiten? Bueno, hay jugadores de mucho peso allí, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, en camiones 8x4, o sea, si bien sufre, como todo segmento, una falta de producto, ahí hay una necesidad importante de las empresas en lo que es construcción y minería. ¿Puede ser que lancen un camión eléctrico? Bueno, ya fue presentado, junto con nuestro primer camión mediano de 250 caballos de distribución, con motor Cummings, el Aumann eléctrico 100%, que es un camión liviano para distribución urbana, de 2.500 kilos de capacidad de carga neta y con 250 kilómetros de autonomía. Depende del uso entre 200 y 250 kilómetros de autonomía, pero esto es real. Lo tenemos acá, es concreto y está disponible. Edgardo, ¿qué novedades tienen en Bike? Bueno, con Bike tenemos dos lanzamientos muy importantes, dándole continuidad a estos seis años que tiene la marca en Córdoba, con una nueva generación, la tercera generación de X55, es la X55 II, que bueno, como atributo, diseño futurista, sistema ADAS II de seguridad y conducción autónoma, de lo más avanzado del mundo. Así que estamos muy contentos, la estamos teniendo en unos días más en Córdoba. Y el BJ40, que justamente es el primer todoterreno chino que viene al país y que sale al mundo prácticamente. ¿El primero? Sí señor, prácticamente el primero, ya que Bike tiene una asociación desde hace muchísimos años, 40 años, y han logrado hacer Beijing Jeep Corporation, que es una subsidiaria que fundamentalmente ha hecho ese tipo de productos, que el principal cliente ha sido justamente el diseño militar, la experiencia militar en el ejército chino. De ahí surge esta serie BJ, que quiere decir Beijing Jeep Corporation, que tiene desde hace 40 años produciendo estos vehículos en China y para el mundo. Ahora con el BJ40, que estamos presentando en próximos días también acá en Córdoba. Mitsubishi, ¿alguna novedad? Nueva pica para el 24. Sí, un nuevo modelo que se está presentando en julio a nivel mundial. Ahora el 26 de julio es el lanzamiento de la nueva pica a nivel mundial, está en todas las redes. Así que estamos con una expectativa importante en ese aspecto para el 24. Edgardo, vos venís trabajando hace bastante con todo el tema de sustentabilidad. ¿Cómo está ese mercado? ¿Ha crecido? ¿La tendencia sigue su camino? Contanos un poquito. Sí, realmente en el mundo. En el mundo la tendencia es cada vez mayor. Fundamentalmente en los países de alto consumo, como Estados Unidos, podemos decir China y Europa en ese orden. O China, Estados Unidos y Europa, como lo quieras poner. Donde realmente la electromovilidad y lo sustentable ya es una moneda corriente. En Argentina nosotros aportamos con Foton, el primer camión eléctrico 100% disponible. Y bueno, después también representamos a Coradir Eléctricos con Tito Eléctrico, que va teniendo su tendencia y su gran nivel de consulta y de, por lo menos, de aceptación, ya como una realidad que hace al futuro de la movilidad. ¿Vos crees que en un par de años vamos a estar totalmente involucrados en este tipo de movilidad? Pienso que en nuestro país es un poco más lento. Está lento, ¿no? Sí, es un poco más lento porque por el costo de los productos, realmente todavía tenemos la alta carga impositiva, que es el producto, la falta de masa crítica, o sea, la falta de volumen, que permite no negociar los precios de origen. Entonces, sufrimos el precio, digamos, el peso del precio de un eléctrico, donde todavía es un medio como una cosa cara. En un año bastante complicado, ¿cómo se hace para sobrevivir en el árbol? Con mucha creatividad. Con mucha ingeniería comercial, me imagino. Con mucho servicio. Damos mucho servicio a nuestros clientes. Nos esforzamos más por una atención personalizada, donde podemos brindar, como te repito lo que dije al principio, donde seguimos derribando mitos y entregando confianza. Seguimos derribando el mito de los autos chinos, de origen chino, porque representamos a grandes marcas de clase mundial, con grandes proveedores. Te puedo nombrar todos los que están entre nosotros, en la parte de utilitarios Cummings, ZF, Bosch, Frenos Huapco, En lo que es Bike, Panasonic, Mitsubishi, Continental. En fin, todos proveedores de primera línea. Entonces, ya rompimos, estamos rompiendo el mito ese y estamos construyendo confianza con nuestros clientes. Así que estamos en ese camino. Vamos a seguir, seguimos apostando fuerte a nuestras marcas y dándoles respaldo. Servicio de post-beta, repuestos y una atención personalizada que hace que la gente confíe, siga confiando en nosotros. Gracias, Eduardo, por venir. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.